hola cómo están espero que estén muy bien si es la primera vez que en uno de mis vídeos mi nombre es rosario y les doy la bienvenida al canal de compras reemprender en el vídeo de hoy les voy a mostrar un recorrido por un multirubro de 11 que se llama marc 11 donde van a encontrar artículos muy variados si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y ahora si comenzamos un saludo Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 videos. Si Dios quiere. Y espero que tengan días muy bendecidos.